La que más ha hecho es Kate Winslet, que ha hecho siete. ¿La de Titanic? Sí. ¿Qué dices, hombre? Sí, para Avatar, de hecho, pero... Ah, ¿no pa' Titanic? ¿Eh? Mira lo que me pone Miguel, superó a los cuatro Pilar Rubio, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué máquina? ¿Crees que tú podrías superar a Pilar Rubio? Hombre, el Rubio lo supera ya. Está cerca ya. Y que para una vez le superemos. Mira, que lo paso mal. Pero eso a la gente le gusta. Por ganarle a Pilar, que ya no trabaja en el hormiguero, ¿no? ¿Qué te cuesta? ¿Eh? ¿Qué te cuesta? ¿La vida? No, hombre, no. Venga, voy. Una, dos, tres. No, pero ahora no, ahora no. Pero ahora puedes estar respirando perfectamente. ¿Qué tontería es esta? Sí, voy a hacerlo yo también. Mmm... Mmm... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!